16 de agosto de 1966, la operación Diamante obtiene un MiG-21 iraquí. El jet interceptor supersónico de combate MiG-21 fue la aeronave militar más moderna construida por los soviéticos en los años 1960 y fue utilizado comúnmente por las fuerzas militares árabes y otros aliados internacionales de los soviéticos, convirtiéndose en la amenaza principal de las fuerzas aéreas del occidente. Las fuerzas aéreas de Israel y la unidad de inteligencia intentaron por mucho tiempo obtener un MiG-21. Luego de varios intentos fallidos por parte de Israel, el piloto de combate Munit Redfa desertó en 1966 en la operación Diamante volando un MiG-21 iraquí, el cual aterrizó en la base aérea de Atzor en Israel. Redfa recibió un millón de dólares, la ciudadanía israelí para él y su familia y un empleo a tiempo completo garantizado en Israel. El avión fue renombrado 007 por las fuerzas aéreas de Israel y proporcionó a Israel una inteligencia invaluable e información técnica fundamental para los futuros avances de la Fuerza Aérea Israelí. Este acontecimiento militar fue el tema de la película Robar el Cielo. Ya son casi 500 audiohistorias compartidas todos los días durante los últimos 16 meses. Recuerda que puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp y ayudarnos a compartir esta audiohistoria con tus amigos. Este proyecto es realizado por Phyllis Project.